Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos al Canal Nacional de Informaciones CNI. Aquí planteamos las cosas como son. Abriendo la semana lunes 17 de abril del 2023, la invitación para que esté con nosotros a lo largo de estos minutos analizando temas de actualidad. Ante todo debo decir que este es el Canal Nacional de Informaciones CNI, un canal alternativo de YouTube. Si usted busca, busca y no encuentra, visítenos. Tal vez aquí obtiene su respuesta. Mi nombre es Willy Paz y produzco el espacio. El número que está al izquierdo es un número que usted tiene que retener si quiere contacto con nosotros. Si quiere y puede, apóyenos en Patreon. En la descripción del canal hay un link que nos lleva directo a Patreon. Y si está en República Dominicana puede apoyarnos a través de nuestra cuenta comercial, el Canal Nacional de Informaciones CNI, cuya numeración está en pantalla. Iniciamos el programa de hoy con una información no muy agradable. Déjame ver si lo puedo pasar por aquí. Sucedió aquí en Santo Domingo. En el mes de febrero, señores, preo natal, en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Fíjense cómo marcha este país, el desorden que hay aquí. Que si no es por el trabajo periodístico de Nuria Piedra, pues eso no se hubiese sabido. Porque resulta que el Servicio Nacional de Salud, que es el encargado de velar por todo esto, y es el que paga, y es el que resuelve, y es el que mantiene la crisis de salud por la incompetencia del individuo que está ahí. Miren lo que comunica. Solamente con eso, y luego de demostrarse que todo eso ha sido una burda mentira, ese carajo, que eso es un doctor, pero es un carajo, un tipo sin ningún tipo de criterio, le da lo mismo mentir o no. Parte de esta vaina que no ha tocado a nosotros de gobierno. Bueno, oigan lo que dice. El Servicio Nacional de Salud aclara cinco neonatos murieron en febrero por infección en maternidad de los minas. El Servicio Nacional de Salud informó que de las 34 muertes neonatales registradas en la maternidad San Lorenzo de los Minas, cinco obedecen a shock séptico, es decir, a infección externa. En ese sentido, la Dirección Materno-Infantil y Adolescentes del CNS detalló que seis fueron por hemorragia pulmonar, siete por cardiopatías congénicas complejas, cuatro por asfixia peritanal, una por síndrome de aspiración de meconio, dos por sepsis neonatal, una por quemaduras de segundo grado, cuatro por coagulación intravascular diseminada y otros cuatro por síndrome de dificultad respiratoria. Estos fallecimientos corresponden a 23 neonatos de madres dominicanas y 11 de madres extranjeras, específicamente de nacionalidad haitiana. La Dirección Materno-Infantil y Neonatal del CNS afirmó que los fallecimientos de neonatos por shock séptico obedecen a un bebé externo que fue ingresado por infección y afectó en la segunda semana del mes a otros cinco recién nacidos. explicó que inmediatamente se registraron estos fallecimientos en la referida maternidad, se tomaron las medidas necesarias para implementar los controles que establecen los protocolos sanitarios de esos casos y detener la propagación de infecciones. Lo primero que el director del Servicio Nacional de Salud debe estar destituido por eso inmediatamente y el director del hospital también y todo el que vino ahí. Ustedes saben, 34 niños que pierdan la vida porque llegó uno infectado. ¿Y por qué ese niño que llegó no se determinó que estaba infectado? No se le hicieron las pruebas necesarias. ¿O es que se meten ahí como chivo, como vaca, como pollo? Repito, eso se supo por una investigación de Nuria Piera y algunas enfermeras y doctores que pegaron el grito al cielo. Hoy, uno de los doctores confirmó el caso. Ahí lo que hay es incompetencia de la Dirección del Servicio Nacional de Salud. Del gordito ese, el ama, que estén todos al menos en misa. Aquí hemos denunciado que ese señor ha puesto como director regional y como médico a gente que no tiene el S4. Porque es un compañerito de la base, amigo de él o del clan de él. Miren lo que pasa aquí. Mira lo que dice el médico responsable. En febrero entró un recién nacido que aparentemente estaba contaminado. Y por tal razón, en la segunda mitad de febrero, en la segunda mitad de febrero, hubo un incremento de la mortalidad. Y realmente fallecieron 34 recién nacidos en febrero. De cualquier manera, de septiembre a la fecha, que es la fecha donde está la doctora que está en tela de juicio, y pienso que después va a haber que hacer una comunicación limpiando su nombre, porque es muy fácil hablar y luego entonces se queda así. Bien, esto parece un déjà vu al 2004, pero todavía más agrio, más intensivo. La incapacidad, la apatía, la deshonestidad. Este es un jodido gobierno que yo no sé cómo que vamos a agarrarlo ahí para que llegue al 2024. Porque desde el presidente de la república hasta cualquier miembro de este gobierno, con rarísimas excepciones, son unos incapaces, incompetentes. Eso es lo que son, incompetentes. Y no son personas ni honestas con ellos mismos. Porque si yo soy presidente de la república y no doy pie con bola, que lo que vengo a empobrecer a la población, que lo que vengo es echar para atrás de esta vaina. Yo mismo digo, miren, yo lo intenté, pero lo siento mucho, yo fracasé, me voy. Como dijo la australiana, no puedo más, me voy. Creo que la primera de Nueva Zelanda dice, no, yo lo intenté, no pude, adiós. Nos vemos. No, pero este no, este va a terminar de fastidiarnos a todos con esa incompetencia y con ese manejo puro administrativo. Es que se lo están llevando todo y por eso no hay nada en los hospitales. Entonces, cuando los mismos trabajadores del sector salud ven todas esas pendejadas, dicen, ah, pues así, apatía constante en los trabajos. Hubo un tuiteo, déjame ver si lo encuentro, por Eury Santi, creo que tiene un programa de radio, que se hace estas preguntas sobre el caso de la maternidad San Lorenzo de los Minas. Respecto a la maternidad de los Minas, me pregunto, ¿por qué mintieron? Porque son unos incompetentes, porque son truculentos, porque esa gente no es confiable, porque el primer requisito que tiene un funcionario del gobierno es que tiene que tomar un curso, si no es que viene con él de nacimiento, de demagogia, de mentiras, de diatribas y de no ser claros administrativamente. Porque ahí dicen, sape y todo el mundo acorreía. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué le mandaron los bots a Yasmín Ramírez, que fue la que creo que denunció eso? ¿Quién ordenó eso en el Servicio Nacional de Salud? Ajá, el gordito Lama que está ahí. Y todos esos secuaces que están ahí, que deberían caer presos. Inmediatamente termina el gobierno, por el manejo administrativo y por la falta de responsabilidad, caer presos. Porque, ¿cómo usted paga 38 bebés, bueno, preonatales, ya, que van a salir al mundo, que ya dieron sus primeros entradas, que van a respirar? ¿Cómo usted compensa eso? Son 38 vidas perdidas y estos pendejos, entonces, son tan irresponsables que mantienen eso escondido para que no se note la incompetencia y que están ahí, no por servicio, están ahí a ver qué se le pega, qué se pueden robar de ahí. ¿Qué buscan ocultar? Bueno, el que busca encuentra en este gobierno, el que busca encuentra. ¿Por qué bloquear al colegio médico, que no lo dejaron ni entrar hoy? Fue simple ignorancia. ¿Hasta dónde llega este asunto? Son preguntas válidas, son preguntas válidas. Déjame ver si yo tengo el CMD. Miren el CMD para poder entrar al San Lorenzo de los Minas. Aquí estamos en la maternidad, San Lorenzo de los Minas, donde nos encontramos desde el colegio médico, la junta directiva en plena, con nuestro señor presidente, donde a nuestra llegada hemos recibido, nos han recibido de una forma no apta, ya que la orden, que según dice la persona que está en seguridad, es de no dejar entrar al colegio médico a la maternidad. Señor presidente. Compañero, buenos días a todos y todas. Como es del conocimiento de todos ustedes, desde la semana pasada, siguiendo el protocolo del lugar, dado el hecho de que en el hospital hay una situación entre médicos y médicas, en la cual necesariamente el colegio médico tiene que mediar, porque en nuestro papel decidimos convocar una asamblea hospitalaria en el día de hoy. Con todos los sectores involucrados, sucede que por primera vez, yo aquí hice hasta pre-internado, pero por primera vez en una de las puertas, debidamente identificado, hasta con el logo de quien somos, un portero para una comisión de la directiva de la Sociedad Dominicana de Neonatología y del Colegio Médico Dominicano, como la persona de la doctora Morón, para la doctora Morón, como la doctora Morón, como la doctora Morón, bien, yo me pregunto, suave, sin molestarme, pero pregúntese usted, esta gente se están volviendo locas, ¿quieren cuatro años más de esto? No jodas, aquí vengo con la pregunta que hizo el general retirado Soto Jiménez cuando ingresó a la fuerza del pueblo, ¿y qué es lo que vamos a releír? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que vamos a releír? Eso, y es loco que se están volviendo. Otro hecho lamentable, tengo que pasarlo, son malas noticias todas, en la Ciénaga, una jovencita de 14 años perdió la vida cuando narcos, narcos no es, ¿cómo se llama? Sí, narcos, vendedores de drogas, armados, pues le cayeron a tiro un cormado y se le pegó a esa muchachita de 14 años que estaba ahí. Clima de inseguridad total en República Dominicana, lamentablemente. Una jovencita que todavía ni ha comenzado a vivir, con la vida entera por delante, pierde la vida. El plan Giuliani, Abinader, el plan Giuliani, ¿dónde fue que lo metiste? Todo era bulto. Solamente por eso, tú no deberías pretender releír, por mentirle descaradamente a la población, no solo en una cosa, en todas las áreas. No había visto tantas mentiras en tan poco tiempo. Vamos a un cambio, retornamos en breve.